Hubo accidente de tránsito en la calle Boyacá de la ciudad de Jaiberrol 2, Aguilera, entre una mototaxi y una camioneta Chevrolet de placa GKA 593. Un testigo dio su versión de los hechos, que no se respeta los pares, y se debe tomar conciencia porque existen consecuencias como heridos. Mira que nosotros tenemos la principal, que es donde a nosotros nos corresponde, pero aquí nunca para, ahí tienen los pares, y no paran, no paran, se pasan y de paso atropellan a la gente y se van, ahí está el pares, de ese lado y de este lado está el pares, pero nunca paran, es una irresponsabilidad, no se puede, la señora herida, toda la manito dañada, mira cómo está la moto, no es justo, entrevista al libro, no, es conciencia, dicen que no salen a matar, es cierto, pero qué clase de irresponsabilidad de estos choferes, no se puede así, la gente tiene que ser más conciencia, está bien, es vehículo, tú crees que respetan una moto, a mí me ha tocado dos veces pararme aquí, porque no respetan, no respetan. El sargento José Chacón, de la sujeventura de tránsito, detalló el hecho, se retuvo al conductor y se retuvo los vehículos para realizar el parte policial, espera que se concientice este hecho, habla del nuevo código COI, que es el objetivo de crear conciencia y evitar los accidentes. Efectivamente, en este momento hemos llegado, hemos constatado el accidente que se ha suscitado entre una mototaxi, aparentemente la mototaxi iba con pasajeros, se sabe que hubo heridos, los heridos han sido trasladados hasta el hospital, este accidente se ha dado con una camioneta, es una camioneta Chevrolet Loop, meimasí verde, igualmente fue ya conducida hasta los pachos de la revisión de tránsito, igualmente la mototaxi va a ser trasladada, igualmente, en colaboración de una grúa, para posterior se va a realizar el parte policial, se dará a conocer al juez para que el juez realice todo lo pertinente. Tenemos que recalcar las campañas de concientización, de respeto a las señales de tránsito, porque realmente hay conductores que nunca respetan las preferenciales. Sí, lógicamente me gustaría aprovechar esta oportunidad para indicarles a todos los conductores para que se concienticen, más que todo respetemos las señales de tránsito, esto, hablamos de los pares, que es importante, los semáforos, y también darles a conocer que lean el nuevo código, el nuevo código integral penal, que están nuevas leyes. ¿Son más rígidas las cosas? Sí, lógicamente, si nos ponemos a estudiar, es más bien para que nosotros hagamos conciencia, y con esto pues vamos a evitar más accidentes. Gracias a la calle de los dos agilera Mauro López Teatro.